Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Me da mucho gusto saludarles desde este espacio informativo, La Forma es Fondo, les saluda Germán. Vamos a hablar ahora de esta convocatoria que hace el presidente López Obrador en un acto masivo que se llevará a cabo en Tijuana el próximo sábado para defender la soberanía nacional y la unidad. Ante esto, mientras el gobierno de López Obrador está buscando la manera más diplomática de resolver esta situación, hay voces en México que proponen que esto se debería llevar al nivel de la confrontación. Tal es así, les voy a mostrar primero esta convocatoria que hace López Obrador y también como Broso se burla de alguna manera, lleva al terreno de un pleito de colonia esta situación que está viviendo México con Estados Unidos y que también provoca en algunos de las personas que escuchan, algunos de los seguidores de Broso, por decirlo así, pues provoca que tengan esa idea de que AMLO tiene que ir a la confrontación, que tendría que atacar de la misma manera al gobierno de Estados Unidos. Ahorita te voy a mostrar cómo se burla de esta situación, pero primero veamos, López Obrador está convocando a este acto masivo en Tijuana. Veamos. Nosotros queremos tener una relación, lo reitero, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Esa es nuestra postura y para definir este asunto para fijar con mucha claridad esa postura de conservar una relación de amistad. vamos a llevar a cabo y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las cinco de la tarde en Tijuana, Baja California. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país. Voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones. voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder Judicial. voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales, voy a invitar a líderes religiosos, voy a invitar a dirigentes empresariales, es un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. El sábado próximo a las cinco de la tarde en Tijuana. El presidente López Obrador está convocando a este acto en un plan de llegar a una conciliación con el gobierno de Estados Unidos y a la vez con el pueblo de Estados Unidos, con todos los ciudadanos de Estados Unidos. Recordemos que también allá hay millones de mexicanos. Bueno, mientras él lo toma de manera seria, mientras está buscando las formas de solucionarlo de una manera pacífica, pues vemos que hay actores, vemos que hay comunicadores que intentan incitar a la ciudadanía o generarles esa opinión de que el gobierno de México tendría que ponerse al tú por tú con el gobierno de Estados Unidos. Ese es el ejemplo claro que voy a mostrarles. Pero velo así, de una colonia aledaña a la que vives, les caes mal a unos cabrones y llegan y te deshacen la casa a pedradas y a tubazos y la chingada, nada más para que entiendas. Cuando tú has querido hablar con ellos de mil maneras, porque parece que unos tuvieron problemas con uno de tus hijos, una cosa así de juventud. Pero ya y te chingaron tu casa, vas a la delegación y en la delegación son amigos de estos cabrones y te dan largas y no solamente eso, sino que también te amenazan. Ya párale, cabrón, porque ya estuvo suave. Tus vecinos en toda la cuadra se indignan junto contigo y dicen, no puede ser, cabrón, porque ahorita te está pasando a ti, mañana nos pasa a nosotros, mañana nos chingan también. Estamos expuestos, tenemos que hacer algo. Haz un llamado, Alfredo, haz un llamado para que nos unamos todos los que vivimos aquí en la cuadra y nos vamos a ponerles enfrente a estos cabrones, porque si no, va a ser el cuento de nunca acabar y luego se van a ir por mi casa y luego me van a madrear a uno de mis hijos en una de las esquinas. ¿Qué onda? Porque además tienen a las autoridades de su parte, porque les dan dinero o son amigos o son cómplices en otras cosas. Y entonces tú sales a la cuadra, cabrón, con todos los vecinos ahí y le dicen, oye, me destrozaron la casa, me madrearon uno de mis niños. A todo mundo le puede pasar esto el día de mañana. Así que hago un llamado para que vayamos todos juntos y enfrentemos de una vez a estos desgraciados, porque si no, nos van a agarrar de sus clientes todos los días de Dios, porque además las policías están de su lado. Y al mismo tiempo los invito, ahora que vayamos todos, que vayamos a enfrentar a estos cabrones y les demos un abrazo. Oye, cabrón, ¿cómo qué? Vamos a ir a partirnos la madre, ¿no? Sí, pero con abrazos. Con amigos todos. Como amigos. No, cabrón, no, ya no voy. Ah, entonces no estás jalando. No, sí jalo parejo, pero dime a qué vamos. Si vamos a defender la dignidad de la cuadra, vamos. Pero no hagas un llamado para defender nuestra dignidad y que les demos las nalgas. Entonces, Broso propone, según su opinión, que debería haber confrontación. Lleva esto a un pleito de cuadra, como si esto fuera así, que se tuviera que tomar a esa medida. Debemos recordar que, pues, el gobierno de Estados Unidos ha estado, de alguna manera, en una relación estrecha comercial con México desde hace mucho tiempo. Que dependemos mucho de esa relación comercial con Estados Unidos. Y que, pues, de la noche a la mañana no se puede terminar. Para los que piensan que esto tendría que ponerse al tú por tú con aranceles también México. Y entonces Estados Unidos podría responder también con más aranceles. Y así se daría una guerra comercial. ¿Y qué pasaría si Estados Unidos en algún momento decide ya no vender, por ejemplo, gasolina a México? Eso es lo que pasaría si se ponen al tú por tú. López Obrador está cuidando esto. Algunos dirían, bueno, pues es que México ahora tiene que diversificar sus relaciones comerciales. Ok. No es de la noche a la mañana que México vaya a otros países y les diga, ahora quiero tener relaciones comerciales con ustedes. Cuando los gobiernos anteriores no hicieron nada, no diversificaron esas relaciones comerciales y hay una gran dependencia con el gobierno de Estados Unidos. Además, ¿qué pasaría si se ponen al tú por tú y el gobierno de Estados Unidos decide poner medidas más fuertes, restrictivas o castigos a muchos de los mexicanos que viven allá? Este creo que no es un asunto visceral, no es un asunto que tenga que atenderse al tú por tú. Honestamente, hagámonos la pregunta, si se fuera a esa situación al tú por tú, ¿realmente se podría ganarle al gobierno de Estados Unidos? ¿Realmente estamos en esas condiciones? ¿Como para incitar a los ciudadanos a decir que tiene que ser así? ¿Realmente podríamos lograr algo de esa manera? Ahora, López Obrador deja algo en claro que quiere una buena relación con los ciudadanos, con el pueblo de Estados Unidos. ¿Quién puede parar? ¿Quién puede frenar a Trump? Los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Viene una reelección? ¿Y quién va a decidir si sí o no? El pueblo de Estados Unidos. Ahora, diría Broso que el asunto es contra el gobierno de Trump. Sí, pero el gobierno de Trump lo eligieron los ciudadanos. Y aunque haya amistad con México, realmente, pues si se agrede o se ofende de alguna manera a su presidente, en este caso Donald Trump, también está de alguna manera ofendiendo, agrediendo a los ciudadanos de Estados Unidos, así como nosotros lo sentimos, en la idea de que si hay algo contra el presidente de México, pues también nos sentimos agraviados. Entonces, vemos que hay opiniones de este tipo que incitan a que eso tendría que llegar a la confrontación y pidiendo que López Obrador tome otra postura, pero no, esto no se va a resolver de manera visceral. Eso tiene que ser con mayor estrategia y el gobierno de México lo está haciendo muy bien, apostando también a que, pues en las elecciones, los ciudadanos de Estados Unidos reconsideren su decisión si sigue Donald Trump en el gobierno o no. Veamos aquí, incluso, esta opinión ya para terminar, que dice lo siguiente. Seguro una gran solución, un meeting de acarreados en Tijuana. No, pues sí. AMLO convoca un acto en defensa de la dignidad de México y la amistad con Estados Unidos, burlándose de esto que hace el gobierno de México, burlándose de esta posición, de estas soluciones que está buscando el gobierno de México. Desafortunadamente, mexicanos que, en lugar de pensar en la unidad, están buscando raja política de esto, muy desafortunado, porque en lugar de tener opiniones de este tipo, en el caso de Broso, en el caso de esta periodista Tere Vale, pues creo que están viviendo en otro planeta porque hoy tendríamos que todos hablar en un mismo sentido, en el sentido de la unidad, de apoyar al gobierno de México y de alguna manera estar firmes con lo que se pudiera venir y estar en todo momento apoyando a todos los mexicanos que están en Estados Unidos y que también se busca a través de esta solución pacífica que no se vean perjudicados. Bueno, amigos, amigas, esta es toda la información que quería mostrarles. Como siempre, apóyenme en sus comentarios, suscribirse, compartir esta información para que más personas se enteren. Nos vemos en un próximo video. Adiós.